Dices que regresaste a buscarme Lo siento pero ya es demasiado tarde Cuando mi amor te di siempre lo despreciabas Y por otro querer al diablo me mandabas Lloré y bebí por ti, ¿pa' qué voy a negarte? Más tarde comprendí que lo mejor era olvidarte Y aunque me esté muriendo por tenerte y por besarte De corazón te digo, hoy voy a reemplazarte Y sabrás que en la vida, como se quiere y se olvida Lo siento ya es muy tarde, por mi puedes largarte Y con el alma herida y el corazón en mil pedazos Tomaré otro camino, hoy te digo adiós ¡Canta con sentimiento Dani, Daniel! Recuerdo que decías que ya no me querías Que encontraste en otro lo que a mí me faltaba Tú misma te marchaste quedándote sin nada Pagarás tu traición sola y abandonada Y sabrás que en la vida, como se quiere y se olvida Lo siento ya es muy tarde, por mi puedes largarte Y con el alma herida y el corazón en mil pedazos Tomaré otro camino Y hoy te digo adiós